hola buenas tardes buscadores incansables de la verdad hoy voy a hablar de un tema que lo he guardado muchos años pero ya a esta altura de mi vida no voy a callar más solo pido que las personas que participen realmente sean personas que estén interesadas en este tema que acepten compartir la experiencia de una mujer abuela que va a contar una experiencia que he volcado en mi saga si no me conoces mi nombre es no y me soy la autora de una saga que se llama en busca de un nuevo camino y vivo hablando para los niños índigo porque yo soy índiga que son niños que nacen con una capacidad de conciencia más abierta niños que pueden percibir con sus cinco sentidos otras dimensiones y otras realidades pero hoy voy a hablar y voy a leer de mi primer libro una experiencia o mejor dicho dos experiencias que he vivenciado en mi país de hecho soy argentina aunque ahora esté viviendo en barcelona soy argentina pero he vivido durante toda mi vida muchas experiencias que durante muchos años he callado simplemente porque no quería que la gente me tratara de rara o de loca entonces preferí dedicarme a mi otra profesión que fue el ballet porque soy profesora de danzas y además de educación física me dedique siempre a la educación y mi otra parte todas esas experiencias todas esas vivencias lo he bueno lo he volcado en mis libros porque de hecho mi primer libro lo comencé a escribir hace 25 años pero he callado mucho porque hay algo en el común de los seres humanos que cuando nos están hablando de algo que desconocemos en vez de callar la boquita y decir bueno esto no lo conozco no me interesa pero nada más no la gran mayoría o un gran porcentaje de las personas lo que hace es jugar criticar decir está diciendo fantasías cuántas cosas habrá detrás de todo lo que está haciendo cuánto dinero ganará o sea hablar de un montón de cosas simplemente simplemente porque se desconoce bueno de hecho han ido al manicomio personas que han hecho cambios impresionantes en la vida porque marconi que fue el que ganó premio nobel porque fue el que descubrió lo de las comunicaciones cuando dijo que se iban a poder comunicar los seres humanos sin cable que la comunicación podía ser como lo estamos haciendo ahora con los móviles lo metieron en el manicomio y así hay a galileo y hay muchísimas personas que cuando decían algo que para el paradigma del común estaba totalmente fuera de órbita porque lo desconocían se lo trataba de raro loco pero yo a esta altura de mi vida con 66 años me da igual porque además voy a defender lo que he vivido porque tengo una gran responsabilidad y entonces hoy porque habrán visto que he puesto el título de extraterrestres pues bien yo no he tenido no le he dado la mano a un extraterrestre no pero si he visto he visto muy cerca porque he ido a un lugar especial he visto avistamientos he tenido contactos a nivel telepático y esto que está sucediendo ahora yo ya lo sabía hace 30 años atrás porque yo sabía que a partir del 2012 los íbamos a ver muchas personas no los habrán visto pero hay muchas personas que sí los están viendo y el día 16 y 17 de este mes no sé si lo habrán visto porque se ha hecho muy viral lo que esos vídeos sean la nasa a en un satélite ha filmado hay vídeos de la cantidad de seres que están viniendo de naves hacia la argentina no hacia la argentina digo hacia la tierra yo tengo una conocida una amiga que también es escritora que está en la provincia de córdoba aquí de españa y hace más de un mes que los tienen ahí dando vuelta y los ven todos los días pero también hay gente que mira el cielo y no los ve o sea que da igual el que cree lo verá el que no cree no lo verá pero yo voy a leer una experiencia que yo tuve porque en la república argentina en la provincia de córdoba porque así como en españa también en argentina está la provincia de córdoba hay un lugar que se llama capilla del monte de hecho investigadores de todo el mundo que se ocupan de la ovniología pam porque en el mes de octubre se ven muchos avistamientos lo he visto yo he ido con un grupo porque hacía control mental de 44 personas los hemos visto y los hemos fotografiados de hecho hay me olvidé traer la foto que quería mostrar he puesto dos fotos que son de diferentes carretes de diferentes máquinas y la única foto que salió con esas manchas rojas y amarillas una en movimiento alrededor de mis hijos que eran pequeñitos porque fue en el año 93 y otra que como es una fotocopia no se ve clara pero era el cuerpo de un ser porque de hecho se ven las manos pero era sólo energía y tenía la altura de un árbol todo esto dentro de todas otras experiencias que he vivido y que solamente lo sabían tres o cuatro personas que compartieron la experiencia porque la compartimos muchas personas entonces voy a leer una partecita porque mi libro solamente cuento estas dos experiencias que tuve porque me marcaron para el resto de mi vida yo tenía 24 25 años y lo cuento en mi libro una miahijada en la república argentina me dijo tía esto te va a gustar y me dio un comunicado que era de un piloto de la fuerza aérea norteamericana que lo estaba divulgando por todo el mundo porque la NASA tenía un proyecto donde estuvo Steven Spielberg por eso sus películas no son fantasía son realidad en ese grupo había alienígenas y hacían desde la NASA contactos trueques y demás y esta persona lo repartió para que el mundo lo supiese que de hecho hoy se puede saber porque la NASA cuando pasan 50 años todos sus expedientes los saca a que lo pueda conocer cualquier persona y la NASA tiene cantidad de información sobre vidas extraterrestres y sedes que han caído que el común que el común de las personas no lo saben pero ellos sí en ese momento cuando me entrega ese documento y yo veo que fuera del planeta tierra hay un montón de civilizaciones en diferentes galaxias dentro de mi ser algo me dio vuelta y dije yo tengo que ayudar a las personas de la tierra para que sean mejores personas para que conozcan su energía para que utilicen su energía en su beneficio para que crezcan y el planeta se eleve en amor y ahí fue cuando empecé control mental pero cuando empecé control mental también me pasaron estas experiencias que voy a leer ahora en una oportunidad dictando un curso de control mental al realizar la meditación guiada cuando sus alumnos permanecieron unos minutos en silencio estoy hablando de la protagonista del libro que se llama Luz Mila pero que yo ya dije es una novela pero basada en hechos reales y fue mi historia cuando sus alumnos permanecieron unos minutos en silencio para trabajar con su interior porque estaban haciendo una meditación ella vivenció algo inédito se vio recorrer un túnel a mucha velocidad cuando llegó a ese lugar preguntó ¿dónde estoy? y una voz le respondió en la ciudad del Erx que de hecho pueden buscarlo porque ahora con internet tenemos la ventaja de poder ver todo ERKS la ciudad del Erx observando todo a su alrededor dijo ella ¿dónde? no te asustes la respondieron es la ciudad del Erx nuevamente le volvieron a decir lo mismo miró a su alrededor y vio seres de tres metros de altura vestidos con trajes color plateado con cabellos rubios y ojos azules quienes la invitaron a sentarse en un sillón frente a ella dos hombres y una mujer que irradiaba mucha luz le colocaron un manto en la espalda uno de esos hombres con una espada se inclinó hacia ella como haciendo un gesto de reverencia la mujer miró fijo la mujer miró fijo los ojos de Luzmila haciéndole una pregunta de forma telepática ¿estás dispuesta a realizar un compromiso con esta hermandad? y ella preguntó ¿qué significa eso? que serás parte de un grupo de seres humanos que junto a otros de diferentes galaxias formamos la hermandad blanca respondió ese ser y ella preguntó ¿qué debo hacer? serás parte de un perdón ¿y qué debo hacer? el fin es enseñar a los seres humanos a elevar su vibración en amor enseñando que es el único camino hacia la realización personal dijo y continuó primero debes instruirte y luego ayudarás a las personas para que puedan elevar su vibración si respondió ella los dos hombres se retiraron quedando sola con esa mujer Luzmila observó todo a su alrededor y pudo ver a otras personas como ellas que se encontraban sentadas y preguntó ¿qué hacen esos seres humanos aquí? y la mujer le respondió son muchos los humanos que llegan hasta aquí transportados en viajes astrales viajes astrales es a nivel mental no físico y continuó la materia del cuerpo humano no vibra en una frecuencia tan alta como para poder desmaterializarse entonces quiere decir respondió Luzmila que solo telepáticamente llegamos aquí y le respondieron nosotros los guiamos telepáticamente para que eh sus cuerpos etéreos puedan llegar ya que sus cuerpos físicos no pueden esas personas como tú pasan por una rigurosa preparación espiritual después de ingresar a este templo telepáticamente comienzan a trabajar por la paz mundial dijo y continuó ayudando a las personas a transmutar las vibraciones más bajas en vibraciones de amor y así elevando su conciencia ¿por qué me han elegido a mí? preguntó Luzmila nosotros elegimos a personas que poseen un intelecto superior que no significa coeficiente intelectual explicó no todos superan las pruebas que son muy duras y muy rigurosas entonces ella respondió ¿qué responsabilidad? bueno y luego volvió volvió a su a su a su volvió por ese túnel no voy a continuar leyendo todo y volvió a estar frente a sus alumnos de control mental ¿qué pasa? esto fue una experiencia que en ese momento yo dije que imaginación que tenés Noemi eres Steven Spielberg porque todo lo que vi las paredes era un lugar muy luminoso y de las paredes salía luz no eran lámparas era luz era todo luz dorada era algo impresionante pero yo lo dejé ahí o sea dije bueno lo voy a escribir como siempre que todas las experiencias que viví menos mal que siempre las escribí porque así pude después hacer un hacer los libros cinco libros que ya hice pero luego fue algo esto puede ser bueno la imaginación pero luego corroboré todo y entonces llego a otra parte del libro donde cuento que yo viajé físicamente con todos mis alumnos porque en ese lugar hay una energía muy especial aparte de haber avistamientos el subir al uri torco subir a las gemelas da una paz y una tranquilidad para meditar para pedir por para pedir por la humanidad es impresionante es más una de las veces que viajamos el uri torco se estaba incendiando entonces subimos todo el grupo de cuarenta y pico de personas a las gemelas y luego hicimos una meditación para que ese fuego se apagase y a las pocas horas se largó a llover muy fuerte y fue una de las tantas experiencias que no fue casualidad porque la casualidad no existe y ahora voy a la segunda parte como las veces anterior se vio pasar por un túnel a mucha velocidad otra experiencia también es estado en un estado de meditación mientras estaba dando una clase de control mental mis alumnos se quedaban relajados trabajando con música especial trabajando algo en su interior y yo en ese estado de relajación de repente me veía pasar por ese túnel pero me iba sola no lo buscaba era involuntario al llegar al lugar volvió a ver a esos seres diferentes en cuanto a sus fisonomías como también en sus vestimentas esos seres estaban tomados de las manos como orando una mujer parecida a la de la vez anterior con ojos rasgados azules vestida con un traje plateado en mucha altura la invita hacia otro lugar cuando llega a ese lugar la hace sentarse para luego hacerle entrega de un bastón de mando color negro y ella le dijo debe ser un secreto por el momento y no le explicó más nada en ese momento vuelve o sea volví a toda velocidad 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 y de repente cuando abro los ojos me veo con mis alumnos de control mental delante me dijo que era un secreto pero yo que siempre he sido de hablar demasiado termino la meditación con mis alumnos y cuando les pregunto cómo estaban y demás y empecé a contar no quería contar pero empecé a hablar y recibí un golpe fuertísimo en la espalda que me hizo adelantar como si una persona viene y te da un golpe en la espalda y uno se adelanta que mis alumnos se quedaron asustados con la los ojos abiertos porque no entendían que era lo que había pasado entonces qué les quiero decir con esto yo tuve muchas experiencias y siempre fueron telepáticas pedí por favor que no se me apareciera ninguno porque tenía mucho miedo sé de personas que si han tenido contactos directos con seres hay muchos seres con muchas fisonomías pero yo he tenido varios viajes al centro de la tierra he visto cosas que hay en el centro de la tierra se juntan en la en la república argentina en el mes de octubre grupos de diferentes galaxias que ellos sí se desmaterializan y ellos sí pueden pasar porque ellos no tienen tercera dimensión de conciencia como nosotros entonces nosotros no nos sabemos no nos desmaterializamos a pesar de que nuestras nuestras moléculas nuestros átomos están todos separados y nosotros con nuestra vista lo vemos como compacto pero nosotros no tenemos un nivel de vibración como para desmaterializarnos pero por qué hoy quería hablar de este tema porque ya lo van a ver no importa que crean o no crean lo van a ver con sus propios ojos porque se están viendo en todo el planeta y todo lo que nos han mostrado en películas de terror y de mí no ellos nos ayudan pero ellos no van a hacer nada para nuestra evolución el ser humano tiene que evolucionar por sus propios medios estamos viviendo un momento muy difícil que no termina con una vacuna eh no piensen que esto con una vacuna se terminó y vuelve todo a lo de ayer no volvemos más para atrás el ser humano tiene que evolucionar y esto tampoco quiero decir con esto que vamos a ir a más a peor no es un cambio el hombre el ser humano no sabe quién es el ser humano no sé cómo decirlo tiene que evolucionar pero tiene que comprender en primer lugar que no es lo que se nos ha enseñado de que nacemos crecemos morimos y se terminó todo no la vida continúa cada una de nuestras células tiene el registro de toda nuestra red de toda nuestra familia todo lo que han vivido nuestros seres pasados está incorporado en nosotros hay gente que dice y por qué yo tengo que superar el dolor o lo que ha hecho de malo el otro pero esa es la evolución en la escuela se pasa examen para pasar de un año a otro aquí venimos a aprender a través de los obstáculos y de los impedimentos todos queremos vivir bien tranquilos con buena salud con una vida estable por supuesto pero el obstáculo el impedimento la enfermedad la situación presente es la manera que tenemos de evolucionar entonces los van a ver los van a ver nada más que los van a ver porque ellos no van a hacer nada pero ellos nos están ayudando porque vienen momentos de cambio y el momento de cambio si ustedes viven en un barrio o en un país y se mueven a otro país o viven en una casa y se trasladan a otra casa todo ese cambio es un cambio para toda la familia bueno así estamos los seres humanos hay que abrir la mente hay que dejar de criticar de juzgar yo he decidido hacer esto y lo voy a terminar en pocos minutos porque una persona que no la voy a nombrar pero que está haciendo un trabajo impresionante para todos los seres humanos ha sido juzgado y criticado en por algo que puso en en las redes yo sé que él tiene un nivel de elevación que le da igual pero a mí me enerva porque veo que las personas cuando no conocen algo critican y hablan y lo primero que hacen es decir qué fantasía cuánta mentira cuánto dinero habrá detrás que hay mucho que aprender cuando uno algo lo desconoce tiene que tener la humildad suficiente como para decir no lo creo no me interesa no sé de qué habla bueno lo escucho me interesa bien no me interesa me voy me voy pero no tenemos que cambiar tenemos que aprender la palabra respetar y todo lo que suceda en la corteza terrestre dependerá de los humanos que los males están como están es responsabilidad o irresponsabilidad de los humanos los van a ver los van a ver los van a ver porque están están por todos lados y cada vez se van a hacer ver más porque tenemos que cambiar porque tenemos que evolucionar porque tenemos que convertirnos en amor para eso hay que ser más complaciente más comprensivo ser más respetuosos tener diferencias por supuesto y no todos tenemos que creer lo mismo pero hay que hacer un gran cambio en la humanidad y cuando las personas porque no conocen algo critican al otro no se dan cuenta el daño que se están haciendo a sí mismo porque la energía que sale de la boca y del pensamiento vuelve hacia uno entonces no quiero no quiero ah miren hay una persona que a lo mejor ella se anima a decirlo acabo de ver una persona que tiene los extraterrestres en la provincia de Córdoba no sé si te animas los tiene arriba y me ha mandado un montón de vídeos y como se ven y así como se ven ahí se ven en Cádiz y se ven en un montón de lados y va ahí está lo está diciendo están por todos lados María esta persona que acaba de entrar me han mandado un montón de vídeos o sea que no no es que alguien subió e inventó porque hasta mis propios hijos les he mostrado algo que me han dicho mamá esto es un truco pero si a mí me lo da una persona que es una persona confiable sé que no es un truco o sea que yo qué quiero decir con esto ellos están yo lo sabía desde hace 30 años por miedo por vergüenza porque me tratara de loca de rara si lo escribí si lo escribí y sé que mucha gente no va a creer lo que yo cuento aquí pero hasta a mí me costó aceptarlo hasta a mí me costó porque bueno porque cuesta porque todas estas cosas no la tenemos en la mente pero lo importante es que los seres humanos somos los que tenemos que cuidar nuestra gran casa y nuestra gran casa es la tierra cada uno lo que haga sea religioso no sea religioso sea gnóstico no importa porque la variabilidad es lo que hace rico nuestro planeta pero el respeto es algo que lo tienen que tener todo ser humano aunque esté en contra de porque en realidad no hay que estar en contra de nadie hay que respetar a mí me gusta el azul a ti te gusta el blanco pero yo no me voy a poner blanco y punto pero no se trata de hundir a la otra persona y eso es algo que es una de las tantas cosas que hay que cambiar entonces yo hablo para los niños y los adultos y los jóvenes que perciben más que sus cinco sentidos pueden percibir otras realidades que pueden hablar con los fallecidos como yo que hablo con las personas que han fallecido por supuesto que no hablo como estoy hablando ahora solamente cuando ellos se acercan porque alguien aquí en la tierra está sufriendo y ellos vienen a darles un mensaje de tranquilidad de paz y nada más pero eso da la prueba de que cuando el cuerpo físico dice no funciona más el corazón vamos a otro plano pero luego volvemos y eso el tener conciencia de esto nos hace cambiar muchas cosas porque no es lo mismo saber que uno se muere nunca más va a volver a ver el vecino el marido el... a saber que la vida continúa porque el alma continúa y que todas las vidas que hemos tenido miles más toda la información de todo lo que han vivido nuestros padres abuelos y así haciendo la red de toda nuestra familia está incorporado en nosotros y para terminar yo a las dos semanas que tengo un dolor en el mismo lugar delante y atrás digo que es raro digo será la vesícula no será esto no hasta que en un sueño se me vino a la mente lo descubrí yo fui en dos vidas acuchillada y se ve que todavía a pesar de que yo a una de las personas en esta vida la he conocido que es una de las que la que me ha acuchillado en otra vida la he perdonado de lo que viví en esta sin embargo mi cuerpo todavía sus células la memoria celular las células todavía recuerdan algo y me está diciendo me duele me está diciendo que todavía no termine de trabajar el perdón y para terminar hay una terapia que es excelente que se llama memoria celular que hay personas que la trabajan que a veces hay dolores en el cuerpo y no todavía no hay una enfermedad o sea todavía no hay un órgano que está mal sino que es la piel que todavía no pasó a más y es que se recuerda una situación de otra vida que ustedes dirán y como la resuelvo bueno ahí ya no voy a entrar pero lo que quiero es contarles que el cuerpo recuerda cosas de otras vidas pero que en esta se resuelven y seguro que en esta uno tiene que perdonar a alguien perdonarse por algo bueno todas las religiones enseñan el perdón y muy bien enseñado está porque es lo que nos libera del dolor la semana próxima del 1 al 6 voy a hacer una súper promoción y ya lo pondré de mis cuatro libros en instagram y en facebook que terminen el día de manera espectacular hoy no hay preguntas porque hoy el día no daba para preguntas hoy el día daba para escuchar pero bueno quería hablar de este tema porque acuérdense cada vez los van a ver más y esos ese vídeo que mostraron que mostró la nasa de según en en uno he visto que eran 130 naves madres y para verlas como se veían deben de ser de las naves que tienen kilómetros y kilómetros ya se verán sean cada día mejor personas los amo y seguimos otro día salen ahí всем vamos a ver romper y nada